Sabes mejor que nadie que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó Sabes a ciencia cierta que me engañaste Aunque nadie te amara igual que yo Lleno estoy de razones pa' despreciarte Y sin embargo quiero que seas de mí Que allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Dile al que te pregunte que no te quise Dile que te engañaba que fui lo peor Échame a mí la culpa de lo que pase Púbrete tu espalda con mi dolor Que allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Dile al que te pregunte que no te quise Dile que te engañaba que fui lo peor Échame a mí la culpa de lo que pase Dile que te quise Súbrete tu espalda con mi dolor Súbrete tu espalda con mi dolor Que allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Que allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí